Hola niños, aquí estamos en un nuevo video y esta vez estamos en una video reacción Vamos a reaccionar al YouTube Rewind Hispano Así que pues no lo he visto, me dijeron que haya una que otra referencia que me va a gustar Así que pues vamos a verlo, a ver que tal está Apenas lo estoy subiendo porque quiero que reciba primero apoyo en el video original Y ya después, pues, si te gusta mi contenido, pues, te invito a verlo Pero necesitan mucho apoyo esos videos Esos videos sé que siempre necesitan mucho apoyo, así que vayan a darle un like primero Ya véanlo y después denle conmigo, ¿qué les parece? Así que pues, vamos a reaccionar en 3, 2, 1, vamos Ok Ok, se me ve bien, sí Doctor Strange Esa es la puerta del TVA, ¿no? De los de Loki No puedes cambiar la línea temporal Cagaste, cagaste, sí ¡No, no! ¡Soy Arie Morón! ¡Bah, qué chido! ¡Qué raro que me encantan estos Rewinds! Tienen unos pinches efectos hermosos, güey Tan mejores que los del YouTube Rewind original que era ¡Uy, Juan! ¡Juan, Ari! ¡O Manchi, creo que está atrás, no sé! ¡Mariana! ¡Mariana! Y la hermana de Arik siempre fue su nombre ¡Abarca! El niño polla, Zorman, Pexita ¡Oh! Y el padrecito ¡Uy, los conocí a todos! Sí se ve que consumo mucho YouTube, ¿verdad? Es que los quiero a todos muchos Que comience el juego No, Mariana Mariana, Perchita y Zorman ¡No! ¿Spider-Man? El inglés se enseña mal Ese, no sé qué es Todo el mundo es experto en gramática Ese es Gemita, ¿no? La novia del TheGrefg De hecho Ya he puesto un contador sobre ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va, va! ¡Que esto va a fallar! ¡Ah, pero creo que estaba bien emocionado Cuando iba a salir el skin de TheGrefg ¡Fp! ¡Me emocionado! ¡Hasta mi familia! Mi papá y mi hermano Estaban bien emocionados ¡Número de espectadores! ¡Dos millones! ¡Oh, sí! ¡No manches! ¡El record! ¡Se vienen cositas! ¡Se vienen cositas! ¡Se vienen cositas! ¡Se vienen cositas nuevas! ¡Más contadores! ¡Más contadores! ¡Ni el mismo sonido del contador de TheGrefg! ¡Ah, el skin! ¿Qué pasó? ¿El Dr. Octopus? Con lo de Hola, Peter El Spider-Man ¡Oh, no! Lo reconozco Se parece Lo reconozco Soy a Peter ¡Ah, pero no hay fucking! ¡Ah, y Gafir Para el Rewind hispano En el Rewind hay hueco Para las batallas En el Rewind hay hueco Para las batallas ¿Por qué estás repitiendo siempre mi barra? Porque me gusta pedazo de... ¡Ja, ja, ja! Porque se repite Todo lo que hace el rival Lo tienes que repetir tú ¡Ja, ja! ¡Ah, lo de Peter coqueteando! ¡Ay, amo mi pelo! ¡Ay, lo siento por hablar mucho! ¡Es que estoy emocionado! ¡Ah, Follagor! Apuesto todos mis Doggecoin Doggecoin Bitcoins Muy fácil Apuesto todos mis jungles ¿Qué son los jungles? ¿Qué es eso? Doble pareja Descarada de color roncitos Charizard Habrá estudiado Lo del Charizard Esa época de Pokémon Son muy buenas ¿Qué es esto? De las cartas ¡Qué millón es esto! ¡Oh! ¡Bleotoshiny! Está hermoso A ver si no nos demanda Nintendo Pero está hermoso A ver, ¿quién es? ¡Ah! ¡Rubias! Esto siempre lo veía cada viernes que lo subía Creo que era cada viernes que lo subía este Sí, cada viernes lo subía a Rubius a su Twitter Y siempre lo veía Nunca me lo perdían Lo dejan de subir Pero ¿En qué me acordé? Hasta se ve en el especial de Rubius ¡Ah, WandaVision! ¡Ah, sí! WandaVision ¡Atacos quita! No lo he visto Pero sí tuvo mucha relevancia ¡Ay, Kugi! ¡Ay, vencido! ¡Chulado! ¡Uy, alguien! ¡Ay, cabrón! ¡Cuánto hermoso Están solo como cinco segundos ¿Esto qué es? ¡Ay, no! ¡Salió el Kugi! ¡No manches! ¡Salió el Kugi! ¡Oh! ¡Esto es lo de Battlefield! ¡Esto es lo de Battlefield! ¡Sí me acuerdo! ¡Esto es lo de Battlefield! ¡Esto es lo de Battlefield! ¿Game of Thrones? No, creo que Game of Thrones No fue de este año ¡Ay! ¿Qué es? Vikingos La puta mejor serie Vikingos Es una serie Pero no la he visto Thor Kratos ¿Y sé quién es? ¡Necesito ayuda! Hoy es noche de Free Fire Hoy es noche de Free Fire ¿Es el mismo? No, ¿verdad? Creo que no No conozco a nadie ¡Vamos con la parrilla de salida! ¡Mate! ¡Mala temporada para él! ¡Mate qué! ¡Mate! ¡Mate qué! ¡Mate! ¡Mata ciclón! ¡Ah! ¡Qué buena referencia! ¡Muy buen meme! ¡Muy buen momón! Tierra en los brazosos ¿Eso es un carro de Whatsapp? ¡Mate! ¡Tiene algún problema! ¡Sí! ¡Es el carro de Whatsapp! ¡Uy! ¡Cómo se hizo popular el carro! ¡Ay! ¡El Burger! ¡Eso es el Burger! ¡El Burger! ¡Toma la delantera! ¡Acaba de dejar atrás al coche número 13! ¡Agárramela que crece! ¡Cuidado que el destino de esta carrera! Pero eso también se hizo muy popular Lo de 12 más 1 ¡Familia por ganar esta carrera! ¡Uy! ¡El de Whatsapp! ¡Familia! ¡La familia es lo máximo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Como que tenía los ojos muy negritos! ¡Me dio miedo! ¡Famil Spectigan! ¡Oh! ¡Chulada de juego! ¡Qué chulada! ¡Clash Royale! Deberían me refiero al minero ¡Bendicuba! ¡Bobo! ¿Sabes qué es lo peor? ¡Que se parece un chingo! ¡Un chingo! Si hacen la imagen de Clash Royale Este güey va a ser el gigante noble Ibai Papel confirmado para ser un actor ¿Qué más has hecho este año loco? Ibai ¡Oh Ibai es un chingo de cosas no? ¡Pasame el chumo boludo! Dime que es la escena que pienso que es Bueno vamos a jugar Bueno vamos a jugar No entiendo nada ¡Que hago yo aquí! ¡Messi! ¿Che y Messi? ¡Eh! ¡Dale! ¡Hola! ¡Hola! ¡Messi! No puedo estar en la escena re guay Porque tuvo partido ¿Qué? Porque tuvo partido Le hay que ser para la que dice Un abrazo a todos ¡Chau! ¡Messi! ¡Eh! ¡Dale! ¡Pas que tenemos entrevista! ¡Dale! 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 ¡Jesucristo! Hola Ibai Gracias por invitarme a charlando tranquilamente He decidido estrenarme por primera vez Ibai Bro ¡Pasa! Como te digas que he hecho otro evento ¡Me corto los cojones! Pues... Te vas a reír ¡Ah! ¡Lo de King Kong vs Godzilla! ¡Oh! Y esa película Si no la han visto Veanla Esa chulada de película ¡Dale! ¡Eso ha tenido que doler! ¡Continuamos! ¡Con la velada del año! ¡Ah! ¿No es lo de lo que se peleó este Byvirus y este Jagger? Creo que se llamaba ¡Sí! ¡Byvirus y Jagger! No lo vi Pero sí Vi que estaba bien épico Sí Vi que Ganó Jagger Si no me equivoco Ganó Jagger Creo No manches Parece que estoy Iban presentando A un Undertaker A ver A ver Ese creo que Al árbitro Ese amigo de Yvai ¿No? ¡Ay! Co on ¿Oye? ¿Tú eres apartidor? ¿Y este paquete? ¡Ah! ¡FerdonFlu! ¡Verga! A este sí que le metieron un buen chorizazo ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡FerdonFlu! ¡Amen! ¿Lola Bombing? ¿Bonny? ¿Pepo? Nada, ya pasó, este fue ¿Pepo? ¿Pepo no era la ganita? ¡Esto no es un juego! ¡Cállate, anda! ¡Shh! ¡Shh! ¡Totro! ¡Andorra versus España! ¡Ah! ¡Esto se hizo muy controversial! ¡Andorra está bien bonito! ¡Ya vive mi futuro! ¡Ah! ¡Ja! ¡Cállate! ¡Que no te quiero ir! ¡Ah! ¡Esto es lo de los dibujos! ¡No es el juego de dibujar! ¡Egoland! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Egoland! ¡Ay! ¡Chulada de serie, cabrón! ¡Nunca había visto! ¡No soy muy consumidor de Twitch! ¡Y esta se hizo que lo consumiera al máximo! ¿Qué tal? ¿Quién es? ¡Arogy, no? ¡Stacks! ¡Uuuh! ¡Stacks! ¡También Stacks! ¡Arogy! ¡Tarifa! ¡Alexi! ¡Chulada! ¡Esto! ¡Alexi! ¡Hiciste una serie hermosa, Alexi! ¡Esto es una chulada de serie! ¡Y estoy esperando la segunda temporada! ¡Vais a ganar! ¡De hecho! ¡Ya hemos ganado! ¡Lolito! ¡Me cago en la puta! ¡Arcadia! ¡Ese sí no me gustó! ¡No me gustó! ¿Quién es? ¡Esta! ¡Es este Nexus y... ¡Ah! ¡Majichi! ¡Creo que se llama Majichi! ¡No me gustó mucho esta! ¡No porque esté mala la serie por los participantes! ¡Sino porque no me gusta ARC! ¡No me gusta nada ARC! ¡Por eso no me gustó! ¡No me ha llamado la atención! ¡No me gustó por eso! ¡Porque es ARC! ¡Marbella! ¡Cabrón! ¡Esa madre es una chulada! ¡De serio! ¡Por esa madre amé el roleplay de GTA! ¡Nunca me había gustado! ¡No! ¡Esta como se llamaba! ¡Ay! ¡Se me fue su nombre! ¡Esa está Cristinini! ¡Pero! ¡Ese sí lo vieron! ¡Niño! ¡Castroso! ¡Tenía buenas! ¡Ay! ¡Este! ¡Oh! ¡Es Jackie! ¡Jackie! ¡Es Jackie! ¡Con relación con el chiquito! ¡Con los gambinos! ¡Qué chulada! ¡Quique! ¡Uy! ¡Quique! ¡Guapa! ¡Tú lo que tienes que hacer es darme! ¡Qué anabel está atrás! ¡Guapo tú! ¡Cuando quieras! ¡Vienes a la empresa y buscarla! ¡Debería salir este Auron! ¡Porque pues Auron lo vi más por Marbella! ¡Es un chulada de personajes de Tommy Gambino! ¿Qué es eso? ¿Un huevito de oro? ¡Uy! ¡Tortilla lan! ¡Bienvenidos a Tortilla Lan! ¡Ay! ¡Qué chulada! ¡El puto chistero! ¡Qué anabel! ¡Qué anabel! ¡Es vida de Rubius! ¡Está Violeta! ¡Hola! ¡Oh! ¡Derrible! ¡El cuervo! ¡Uh! ¡Purga! ¡Oh! ¡Qué hermosa animación! ¡Se parecen a los oficiales de Minecraft! ¡Bum! ¡Ese es Piratas! ¡Ese creo que es Piratas! ¡No por el barco que estaba! ¡Desafío Mike Kikkerat! ¡El Rich con Elite Krakh! ¡El Rich con Elite Krakh es el Rich! ¡Ah! ¡Qué bonito es el de este de Tortilla Lan! ¡Chulada la diversión! ¡La risa de Trenxita! ¡Ay, me move! ¡Robles! ¡Eso creo que fue el partido, ¿no? Un partido muy hablado este año. ¿La Argentina contra quién fue? No me acuerdo. ¿Colombia? Messi, ya se ha ido al PSG. ¿Eso qué es? La pregunta es, ¿cuándo va a fichar el Real Madrid Mbappé? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tic-tac! 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 Esto no, la verdad no soy muy fan de fútbol y por eso no le sé a esto. C-D-7 ¡Digi Mario! ¡A Digi Mario sí lo conozco! No soy fan de fútbol, pero... Amor, amor de youtuber. Jordi, ¿sí es este... Jordi Wild? ¡Oh, Lady Dimitrescu! ¡Oh, y si esto fue tan hablado! No. Bienvenida a ti. A The Wild Project. The Wild Project. Lady Dimitrescu, se parece un chorro. Hoy con Lady Dimitrescu, pero antes, una noticia de última hora. Se confirma que Luisito Comunica ha comprado los derechos del Rewind. ¡Ja, ja, ja! Hola, amigos, ¿cómo están? ¡Ay, Luisito! Me lo pusieron bastante muchísimo, pero se logró, compré el Rewind por tan solo 25 pesos, gran ofertón, y se viene lo chido, porque el día de hoy estamos en la paridad. ¿Es este... Ah, ¿Piqué se llama? El esposo de Shakira, ¿no? Sí, ¿Piqué? ¿Ya era? ¿Piqué? Pues está Frank, está Yuki, Lethal Crisis, ese, ¿no? ¿Del Dead? Ya estuvo bueno, cabrón, eh. ¡Ah! Con lo de las transmisiones, que este Dead cerraba, creo que, directos, ¿no? Sí lo veo mucho con mi papá, eso, con mi mamá. Muy bueno eso de cerrar directos, eh. Nos lo andamos riendo a cada hora. Antes de terminar. Queremos recordar a aquellas personas... Ya voy a llorar. ...que este año se han ganado... ...en igual momento triste. ...en nuestros corazones. Para siempre. Pa, ¿alguna vez has visto lo bonito que es el cielo? Escucha, amigo. ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Sí, ahí están. Eso no los conozco. Eso sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eso sí. Ya se me pusieron a llorar. ¡Ay, no! Cuando pasó eso... Y antes de finalizar, quiero agradecer a todos esos... A ver, ¿quién fue financiado para darle un beso a todos esos financiados? No puedo creer que este año haya demasiadas cosas. Este año hubo demasiado. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y después de que veo todo esto... ...me doy cuenta que 2021 sí fue muy buen año. Y más porque, miren... ...ya... Somos muchos en el canal. ¿Y podemos ser más? Esperemos si algún día salgamos en un rewind, ¿no? Pero muy bueno. Felicidades a Alec Molón. A todos los que dieron dinero. Y a todos los que participaron. A todos los fans por darle like. A todos, a todos, a todos, todos. Todos. Muy bien. Muy bien. Así que, pues... Hasta aquí termina, ¿no? Muy bueno. Muy buen año. ¿Qué nos espera más para el año? ¿Encontraron el código? Y esperemos que el siguiente año nos vaya mucho mejor. Mi nombre es Nievo y Gamer. Feliz año nuevo. Y nos vemos en 2022. Bye.